¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el campeón mundial de la temporada 2009, Jenson Button porque Williams Racing anunció el regreso de Jenson Button luego de más de 20 años a la escudería Williams y bueno, como sabemos, el ex piloto británico va a ser el nuevo asesor de la escuadra con cuartel central domiciliado en Grove y bueno, vamos a hablar un poco de aquello los nuevos propietarios del equipo Williams Racing continúan con la reestructuración de este equipo y el nombre de Jenson Button es uno más, en un intento de rodearse de gente que entiende y conozca la Fórmula 1 desde adentro el ex competidor británico, campeón de la temporada 2009 de Fórmula 1 se va a unir a la disciplina de Grove bueno, a pesar de que viene cierto que todo ha cambiado desde aquel entonces si hay que mirar hacia atrás y se mira los inicios de Jenson Button como corredor en la Fórmula 1 hay que darse cuenta que su primer equipo fue Williams Racing en el año 1000 debutando ahí, teniendo como compañero al alemán Ralf Schumacher y que además, y en ese tiempo Williams usaba motores BMW hay que darse un equipo que ahora regresa más de 20 años después eso sí, con un rol totalmente distinto bueno, tal y como anunció Williams Racing a través de su comunicado oficial Jenson Button va a ser el nuevo asesor deportivo de un equipo que ahora mismo se encuentra en una de sus horas más bajas un apoyo que seguramente será útil porque este corredor británico ha vivido multitud de experiencias en la Fórmula 1 y que podrían ser claves para Williams bueno, más allá de intentar orientar al equipo Button también tendrá la oportunidad de ayudar apoyar y desarrollar a sus actuales corredores así como también a los que todavía se encuentran dentro de la Academia de la Escudería Grove por otro lado, Williams confirmó que el ex corredor inglés va a asistir a varios grandes premios de este 2021 aparte de apoyar las actividades de marketing y medio de comunicación de Williams cuando fuera necesario bueno, y esto fue lo que dijo Jenson Button como nuevo asesor de Williams estoy tan encantado de poder decir una vez más que he firmado por Williams cuando tenía 19 años fue un momento que cambió mi vida y a pesar de que fue hace más de 20 años siento que nunca me fui Sir Frank Williams me mostró fe en mí por lo que estaré eternamente agradecido también estoy emocionado de tener la oportunidad de volver a ayudar al equipo en su lucha una vez más por regresar al éxito hay mucho trabajo por hacer pero no tengo ninguna duda ninguna duda de que el futuro es increíblemente brillante para este fantástico equipo eso fue lo que había dicho para terminar con sus declaraciones y con esto me despido adiós, que me fuera chao chao